¡Suscríbete al canal! ¿Tú has cometido o te ha pasado a ser el oso en casa de la familia de tu novia? ¿Y cómo? No, ninguna vez. ¿Ninguna vez has roto algo, has eructado o nada? No. O sea, te has portado bien. Muchachos, buenas noches. No se vayan, no se escondan. Solo dos preguntas rapidísimas. Solo una rapidísima. ¿Cómo? Vengan, vengan, no se escapen. Doutor María ya está grabando, ¿eh? Van a salir. Bueno, los muchachos están trabajando, los penalizan si me contestan esta pregunta. Creo que la gente de Campeche que sale en las noches es más difícil que la gente que sale en las mañanas, porque todas las de las mañanas contestan las preguntas. Pero bueno, yo voy a seguir en búsqueda de alguien que me pueda contestar de manera bien. Y que no sea amarradita. No, no. Mira, acá hay una pareja, acá hay una pareja de muchachos que me están viendo y supongo que no me van a querer contestar. Espero que sí, porque se me está siendo muy complicado el día de hoy. Pero bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? José. José, dos preguntas súper rápidas. ¿Te ha pasado alguna vez que has pasado alguna vergüenza o algún oso en la casa de tu pareja? No, no que yo recuerde ahorita. ¿Y si te pasa qué harías? Híjole, no sé. Tendría que ser el momento a ver cómo traicionaría. Sí, no, ahorita no. No. ¿Y si te sucediera, qué harías? Ay, pues creo que me reiría. Perdón, lo siento, no me voy a hacer quererlo, sí, me aseguro. Sí. ¿Qué te ha pasado? Nada, te voy a contar. Ay, ándale, así una probadita o algo así como que nos lo medio, pensemos. Ah, no estuviste nada de decirme. Bueno, ¿fue con tu pareja o estabas, o sea, tú lo hiciste o fue ambos? Ambos. Ah, entonces ya sabemos, gracias por la pista. La verdad es que a mí sí me han pasado cosas, sí me han pasado cosas vergonzosas en casa de la familia de mi pareja, pero no las voy a contar nada, ¿no es cierto? Había una muñequita de porcelana y yo dije, ay, qué bonita muñeca. Nadie me estaba viendo y tomé la muñeca y por accidente se me cayó la muñeca y lo único que hice en el suelo fue patear los pedacitos y nadie nunca supo que yo rompí esa muñeca hasta este momento que espero que no me estén viendo. Pero bueno, Carmen, Melisa, Gustavo, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado o han pasado alguna vergüenza en casa de su pareja? Yo regreso, cámaras y micrófonos, hasta el Estudio B de Mañanas. Tres, dos, uno. ¡Gracias! ¡Gracias!